El ministro de Salud Pública, Dr. Juan Carlos Ceballos, visitó los estadios Gonzalo Pozo Ripalda de Sociedad Deportiva Aucas, el Monumental de Barcelona Sporting Club y el Rodrigo Paz Delgado de Liga Deportiva Universitaria de Quito para inspeccionar el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad que se ejecutan y reiteró las medidas de prevención que deben ser constantes, mantener la ventilación sin encender aires acondicionados, evitar aglomeraciones en los camerinos y tener una capacidad máxima de 12 jugadores, guardar la debida distancia física, utilizar mascarillas al salir de la cancha y respetar los debidos espacios de semaforización interna para precautelar la salud de jugadores, directivos y equipo técnico de fútbol profesional en el país. La máxima autoridad de esta cartera de estado destacó que los jugadores, cuerpo técnico, álbitros y demás equipo que está detrás de un partido de fútbol deberán realizarse una prueba PCR que será válida por 10 días, para así garantizar la salud de todos y la continuidad al Campeonato Nacional de Balompié. Para mí es una enorme satisfacción estar en lo que más le gusta a la gente, que es el fútbol. Y hemos iniciado desde hace algunas semanas del recorrido a varios estadios. Yo presentaré al COE una propuesta para que se cambie el asunto de las pruebas rápidas por las pruebas PCR. Las pruebas PCR ahora van a tener una duración de 10 días de validez y eso es bien importante porque facilita la posibilidad de control y la posibilidad de prevención sobre todo de la dispersión de esta enfermedad. El gobierno de todos.